¡Adiós! ¡Adiós! Bueno... ¡Señor está! Que desde hoy ya no estarás En su domingo Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, y te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Dice Ya me pasa con los calles, no sé dónde Es orientado y como digo no sé qué hacer Y pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón la rito falta más doble Y en la mente me saca lo que ya hoy te va Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Arriba para la luna Dulce mi corazón Para el sol Las manitos para arriba, arriba, arriba ¿Cómo estás? Es hora Ya, 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 ya Gracias.